Hay güeyes cagados Hay güeyes cagadísimos como el Uyuyuy y el más tuerzo Pero un peldaño más arriba está el güey más cagado de la paz de la tierra que es el Currucucú Y por ello le hacemos un tributo a la botella de Jerez Guacacaca, 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 guacacacaca Arrumbó la rumba de mi chamba, arrumbó la rumba de mi chamba En mi potranca ruletera, en mi potranca ruletera me monté Pero una piedra en el camino, pero una piedra en el camino A mi destino, a mi destino, en mi destino puso un punta pie Una morrita caminaba y contoneándose se atravesó Una sonrisa toda prisa y con sus párpados me parpadeó Me fui despacio y puse arrecho en mi rocola Guacacacaca, guacacaca, rica rola Me fui despacio y puse arrecho en mi rocola Guacacacaca, guacacaca, rica rola Te gusta, piensa, guacacaca, 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 guacacaca Rubo a la rumba de mi chamba, rubo a la rumba de mi chamba En mi potranca ruletera, en mi potranca ruletera me monté Pero una piedra en el camino, pero una piedra en el camino A mi destino, a mi destino, a mi destino puso un punta pie Una morrita caminaba y contoneándose se atravesó Una sonrisa toda prisa y con sus párpados me parpadeó Me fui despacio y puse arrecho en mi rocola Guacacacaca, guacacaca, guacacaca, guacacaca Me fui despacio y puse arrecho en mi rocola Guacacacacaca, guacacaca, 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 guacaca, guacaca, guacaca Si no te pongo Te gusta, te hace el sol 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 A tocar y a mamar que el mundo se va a acabar Te gusta, te hace el sol Yo quiero que me de la rajita de canela Te gusta, te hace el sol 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 ¡Canto Marino! Te gusta, te hace el sol De que te metas, de que te Te gusta, te hace el sol Que las de el sol, son, son ¡Qué rico son! Te gusta, te hace el sol Acá para toda la familia licuado de jefe Converso Acá para toda la familia licuado de jefe